¿Qué tal? Me acabo de enterar de una gran noticia, relacionada con Super Dragon Ball Heroes, y con el misterioso guerrero encapuchado, denominado como el Guerrero Negro. Este misterioso guerrero, resultó ser, ni más, ni menos, un Saiyajin. Sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas del nuevo arco de Super Dragon Ball Heroes, Guerra del Nuevo Espacio-Tiempo. Se ha filtrado la siguiente imagen que vemos en pantalla, en la cual podemos ver al Guerrero Negro, convertido en Super Saiyajin, y lo más revelador, es que posee el mismo peinado y forma de cabello, que Goku. ¿Será acaso una simple coincidencia? No obstante, también puede ser Bardock, el padre de Goku, o quizás un Goku de otra línea temporal. Se descarta absolutamente a Tarles y Goku Black, ya que, ya han aparecido en esta nueva saga. Y sería muy extraño, que sea alguno de ellos dos. El Guerrero de Negro es un personaje tremendamente poderoso, siendo capaz de dominar y derrotar a Golden Freezer y a su hermano Golden Metal Cooler, sin el menor problema, así como poder rivalizar con Broly Super Saiyajin legendario. Por lo visto esta es tan solo, una pequeña parte de su poder, debido a que tiene acceso, a transformaciones, como lo es el Super Saiyajin. También, ustedes quien creen que sea, un Goku de otra línea temporal o Bardock, o un nuevo personaje, nunca antes visto en la serie. Cambiando de tema les recuerdo, que el episodio número 4, del nuevo arco de Super Dragon Ball Heroes, está programado para estrenarse el 20 de junio del presente año, este episodio se titula como. Super Saiyajin Rose versus el Ultra Instinto. Una gran batalla que sacude planetas. Esta es su respectiva sinopsis. Vegeta derroto a Kamba y Tarles. Sin embargo, el Saiyajin enmascarado rojo vence a Goku y compañía sin ayuda. Luego trata de destruir el planeta Vegeta. En medio de un vuelo que sacude el planeta, Goku y compañía, son rescatados por el ultimate Android, que ha sido traído de regreso del infierno. Fin de la sinopsis y también de este breve video informativo. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.